gente hoy me encontré este juego y bueno estaba a medias de jugarlo ya llevo un minuto pero lo decidí grabar y meter un poquito de edición porque no se me cura mucho subir al canal con esto pateo ese panda ese panda me choreo la pelota ven pa'ca ven pa'ca ven diez ven diez versus el panda la miedad en la nintendo yo le digo niente puta madre ya gol ssv me va a matar la madre este gol este gol este gol este gol este gol margil no puta madre pero para bien pedir para con potencia no seas marico puta me lo voy a parar el soñito dispara bien no sea maricón que a ver dale dale no no hit pero te va a churear para qué es esto para qué es esto toma así hace falta ese volar la quiere para ese panda de mierda a ver pásamela pásamela yo no tengo protección dale dale no hijo de puta ya tomate lento de mierda como hijo de puta dale nintendo yo le voy a llamar nintendo a ver yo tengo balón ven diez dale pey messi este es messi chicos este es messi ahora si viene messi 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 quien soy no no digo pase no está madre y vino está madre está madre está madre uuuh que va que va que va que va que va a haber tomada la mierda para allá para allá para allá toma la puta madre pero por qué con qué verga debo señalar a dónde disparar gente no entiendo a ver bien sé cómo jugar pero no sé cómo a ver se van a unir dale pues me van a parar o no a ver para allá para allá para allá puta madre este hijo de puta se la para todas pues como mierda le voy a meter gol a ver a ven para acá ven para acá chicos mío a ver a ver a ver gol pura ya en la otra escuadra también pero así lo sirva para la mano pues iba para el arco y la madre que tramposo chicos la madre no de puta una mierda zorro de mierda digo o que sea que sea ahí está despido por esa fría hola su mejor el gol está madre y de volta madre con gol metí gol gente yo pensé que pasamos a las semifinales así en el otro un cosas esto y esto bueno yo me llevo la pelota gente oa donde verá la estás pasando perdemos estamos perdiendo la final dale 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 la vamos a ganar la vamos a ganar mira mira por ella por ella por ella hasta que te parió y dale dale vaya a alguien carajo vive voy a alguien a tomar y no gente ya perdí está mal quítate hijo de puta no mi hermana mi hermana porque el electro eso no es falta gente no 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 a ver un padre a ver el de acá puede marcar me la menor a ver como el tema de puta y votar mí no dijo a miras y hijo de puta no hay viento no gente que se hace va a llevar gente y no 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 como la fiesta toma a pete ahí no 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 he puesto todo casi casi me metí yo y sigue la ley vaya a alguien que el like minty no intentó un salvaje no me ni para acá pasamela, pasamela imbécil, pasamela, esta es mía, esta es mía, esta es mía, le toca el gol a Nintendo gente, esta madre, no, a donde verga, no, 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 hijo de puta, no, 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 es gol, es gol, la puta madre, comienza, 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 dale, no, ahora si hijo de tu reputísima madre, por ahí, no, no le pegue fuerte, ah claro hijo de puta, no, 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 hay que pegarle fuerte gente, hay que pegarle, mío, mío, ya se como hacerlo gente, ya se, ya se, ya se, ya se, mira por aquí, ahí gente, oh, 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 que mierda, entonces quien soy, quien soy, a ver, soy un probo, soy un probo, a ver, dale, uno a uno, ya estamos gente, ya estamos, uno a uno, que mierda, que es ahora, quien se la paso, quien se la paso, quien se la paso, quien se la paso, toma, 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 Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en cojo vida ¡Suscríbete!